Bueno, primero la felicito. Nos da mucho orgullo a las mujeres que estemos en altos niveles de poder. Le deseo el mayor de los éxitos. Sin embargo, creo que se sacó la rifa del tigre. El paquete económico que presenta el Ejecutivo Federal al Congreso es la demostración fehaciente del fracaso de las reformas estructurales que se aprobaron, de promesas incumplidas por parte del Gobierno Federal y de una administración que sabe cargar mucho el diente a los contribuyentes, que gasta más de lo que ingresa, incluso más de lo que le autoriza el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, y que ha abusado de la deuda para solventar el déficit, llegando ya a niveles de un sobreendeudamiento preocupante. Y a pesar de que el presidente dijo que no habría más déficits, hay un fuerte déficit que se subsanará para 2017 con 487 mil millones de pesos más de deuda, lo cual la lleva casi a 9 billones de pesos, lo que representará más del 50.4 por ciento del Producto Interno Bruto. De eso, en 2017 pagaremos sólo intereses de la deuda por casi 600 mil millones de pesos. Obvio que esta es una política que no es aceptable, pero ha fallado sistemáticamente en los pronósticos de crecimiento. Para el 2017 nos prometen que la economía va a crecer promedio 2.5, pero en 2013 nos prometieron 3.5 y se logró 1.1, se tuvieron un error del 69 por ciento. En 2014 ofrecieron 3.9 y se avanzó a 2.1, un error de 46 por ciento. En 2015 se prometieron 3.7, luego se llegó a 2.5 y hay un error de 32 por ciento. En 2016 está peor, ahorita al cierre del primer semestre estamos en 1.9 por ciento promedio. y aunque ustedes no dan las cifras netas en el documento, sí nos dan los porcentajes de cierre de todo 2016 y de verdad se habla de un 2016 muy preocupante. Entonces, yo creo que el optimismo desbordante que a veces se ve no se demuestra en la realidad. Primero, ¿cómo vamos a poder alcanzar esa tasa de crecimiento de 2.5 si tenemos una inflación que nos dicen en los datos de cierre 2016 que se va a disparar a 3.2 por ciento en la segunda parte de 2016? En los primeros meses fue de 2.7. La tasa de interés objetivo sube 100 puntos base el año próximo, lo cual encarece el crédito de una manera enorme y sé que lo hacen para contener la fuga de capitales que por primera vez en lo que va de esta administración no se alcanza a cubrir la fuga de capitales, ni con remesas, ni con turismo, ni con reservas, incluso sumándole el crédito contingente del FMI. La fuga de capitales es muy peligrosa y a lo mejor por eso están subiendo 100 puntos la tasa objetivo, pero esto significa castigar la economía mexicana, castigar el tipo de cambio, dicen ustedes, que se mantiene igual, que no va a haber devaluación, pero ¿cómo no va a haber devaluación? ¿Cómo lo sustentan? ¿Cómo lo pueden demostrar? La economía son datos y estimaciones, es una ciencia, no es simplemente una ocurrencia de que no va a haber devaluación, ayer hubo devaluación, hoy hemos tenido una devaluación constante del peso. Sólo por señalar algunas cifras al vuelo. Qué bueno que usted ha estado, y muy recientemente, en la Secretaría de Desarrollo Social, porque entonces comprenderá que el presupuesto, el gasto que ustedes presentan, recortado en 239 mil millones de pesos, que es casi un 1.2 por ciento del Producto Interno Bruto, recortan mucho el gasto en inversión. Tendremos el menor gasto de inversión pública de toda la historia reciente, apenas un 2.7 por ciento del Producto Interno Bruto. Si no hay inversión, ¿cómo va a haber crecimiento? Si el crédito se encarece, ¿cómo va a haber crecimiento? Esas son mis preguntas. Pero además, la mayoría de este recorte pasa a Pemex. Lo de Pemex es una tragedia, lo valoraremos en su momento, es un tema muy largo. Pero le decía yo, en relación a Desarrollo Social, porque están recortando 500 millones de pesos a la zona sur sureste, cuando acaban de anunciar con bombo y platillo que por fin la zona sur sureste se va a desarrollar, le quitan 4 mil 877 millones a las entidades de menor índice de desarrollo humano, o sea, los más pobres. ¿Cómo se puede justificar? Pues que van a crear más pobres, como ha venido ocurriendo. Van a quitarle a la educación 30 mil millones, a la población indígena 6 mil 500 millones, a los grupos vulnerables 7 mil 500 millones, al desarrollo regional 63 mil millones, a la salud 3 mil 600, al medio ambiente 7 mil 800, al abastecimiento de agua 6 mil 500, a la urbanización 60 mil millones, a la vivienda 4 mil millones. Y me preocupa, pues, a las personas con discapacidad, el fondo de apoyo a migrantes se desaparece, el fondo de capitalidad se desaparece, o sea, cero pesos a migrantes, cero pesos a sur sureste, cero pesos a personas con discapacidad, cero pesos al fondo de capitalidad, cero pesos a los programas regionales. Y el fondo federalizado, pues es todo un caso. Si bien el ramo 28 aumenta 5.3 por ciento y el ramo 33, 2.2, el ramo 23 tiene una caída estrepitosa y eso implica que al final el gasto federalizado tiene un aumento de 3.1 por ciento en términos reales. Pero finalmente se van a ver muy afectados los fondos federalizados. El fondo metropolitano disminuye 69.8, el fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas, casi 25 por ciento, etcétera, etcétera. Entonces, le decía yo que a lo mejor se sacó usted la rifa del tigre, porque usted tiene que ver ingresos, tiene que ver gastos, tiene que ver la economía, tiene que ver todo. Mi pregunta sería, pues esta muy concreta, si vamos a continuar con las promesas falsas, con las estimaciones autocomplacientes y seguir engañándonos al propio Congreso, porque aumentan mucho el gasto, mucho más allá de lo que les permite la Cámara de Diputados y el déficit, obviamente, porque los ingresos no crecen al mismo ritmo, siempre crece más, es decir, desde 2013 a la fecha, los ingresos crecen, pero el gasto crece mucho más y ese déficit lo han venido subsanando con deuda a niveles preocupantes. Le pregunto si esa, aprovechando que va a haber cambio de funcionarios, si esa va a ser la política que van a seguir ustedes. No sé si me espere a la otra ronda para la segunda pregunta. Bueno, pues al jefe del SAT, primero decirle que usted es muy joven, me da mucho gusto, lo vimos trabajar con el doctor Videgaray, sin duda que tiene los conocimientos y la capacidad, pero el anterior señor Aristóteles Núñez, la verdad, hizo muy buen papel, hizo un trabajo eficiente, eficaz, al menos en los rubros que estuvimos revisando y entonces usted tiene un reto pues de alcanzar esos niveles de eficiencia. Pero yo le quiero hacer dos preguntas en específico. La reforma energética de la cual usted redactó, la Secretaría de Hacienda adquirió facultades inéditas, el establecimiento y vigilancia de los términos fiscales de todos los contratos petroleros de exploración y extracción de hidrocarburos, el control de costos que puedan reportar las compañías. Al SAT se le encargó la realización de auditorías fiscales para comprobar que las compañías petroleras cumplan con todas las disposiciones legales. La Secretaría de Hacienda, a su vez, creó la unidad de ingresos sobre hidrocarburos y la misión del SAT en particular es vigilar estrictamente el componente fiscal, es decir, los derechos, los impuestos que deban pagar toda la actividad petrolera. Realizar los actos de verificación del cumplimiento contractual de toda la ronda 1 y lo que va de la ronda 2. Un factor crítico de los contratos es el reconocimiento de costos a los contratistas. Entre más costos le reconozcan ustedes, menor reparto de ganancias habrá para el Estado y los privados. Entre menos costos, mayor porcentaje de reparto y de ganancias habrá para el Estado. Las compañías operan de manera muy ineficiente, a la luz de los resultados de cualquier país que me diga de las que están ahorita compitiendo en México. Suelen inflar los costos, suelen sobreestimarlos, facturas falsas, etcétera. Y el impuesto sobre la renta, que es importantísimo, que pagan estas compañías, dependerá de los costos que ustedes, como SAT, usted en lo particular, le reconozca a las compañías. La pregunta sería qué medidas concretas va a tomar usted, como jefe del SAT para impedir que las compañías petroleras inflen los costos o para que servidores públicos del sector energético sean capturados por compañías petroleras interesadas siempre en sesgar los procesos de control, de verificación, de auditoría. Y qué nos garantiza que no habrá ilusión fiscal y por qué con usted las cosas pudieran ser diferentes. ¿Cómo va a superar a el anterior jefe del SAT, Aristóteles Núñez? Si continuamos con la misma base de contribuyentes, si a los grandes contribuyentes se les sigue permitiendo la ilusión fiscal. Y por último, le preguntaría si conoce usted qué pasó con la investigación de las 300 empresas que aparecieron con capitales enormes en paraísos fiscales, como lo demuestran los Panama Papers, si se confirmó o no la ilusión fiscal de estas 300 compañías. Muchas gracias por sus respuestas, a ambos. Al contrario, muchas gracias.